Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de mayo de 2019. Comenzamos con cifras de crecimiento de economía en Japón, el PIB en vez de contraerse 0.2 creció 2.1%, esto digamos que uno puede entenderlo como algo positivo, sin embargo cuando miran los detalles de ese nivel de crecimiento, el mayor crecimiento de la producción al interior de Japón respondió por una caída fuerte de las millones, tenemos un débil consumo en Japón y por eso las noticias en Japón no han sido tomadas tan positivamente como se habría esperado de manera inicial. Por otro lado hoy tenemos ya en Estados Unidos la publicación de un índice de actividad nacional para el mes de abril, calculado por la reserva de Chicago que mostró pues un abril débil, recuerden que ya la semana pasada tuvimos una noticia que en Estados Unidos puede que no haya arrancado con muy buen tono el segundo trimestre de este año, ese indicador de actividad nacional se contrajo 0.45, el indicador es menos 0.45 con una expectativa de menos 0.20. En Chile se va a conocer la cifra de crecimiento de primer trimestre, 1.6% frente a una expectativa de 1.8, ya el mercado había anticipado un débil arranque de año y más adelante en América Latina vamos a tener las cifras de Perú donde el pronóstico que tiene el mercado es un crecimiento de solamente 2.3% cuando Perú fácilmente puede crecer niveles del 4%, recuerden lo que hemos mencionado sobre América Latina, ese arranque de año débil, revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento pero en Colombia todavía no, de hecho el presidente Duque el viernes pasado dijo que ellos mantenían su meta del 3.6% a pesar de que el primer trimestre solo crecimos 2.8%. En Estados Unidos la jornada pues tiene la intervención de varios miembros de la Reserva Federal, presidente, vicepresidente y también tenemos al presidente o gobernador de la Reserva de Nueva York, es decir son tres importantes figuras dentro de la entidad. En la zona euro tenemos también declaraciones de varios miembros de este banco central, así que zona euro también con intervenciones, Reino Unido con intervenciones, FED con intervenciones, hay que estar muy pendiente entonces de cualquier tipo de conclusión. Con respecto a las noticias pues ya hablamos del tema de Japón, una aparente noticia positiva pero que no lo es tanto desde el punto de vista de sus componentes. En Europa TESAMEI prometió durante el día viernes, sábado e incluso el domingo que iba a proponer una tercera o cuarta votación de su proyecto de acuerdo de Brexit, que iba a ser un acuerdo o un proyecto mejorado, que iba a ser audaz. Pero ya ayer en horas de la noche la prensa empezó a revelar que el tratamiento de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, que es uno de los principales escollos, no ha cambiado. Los laboristas dijeron que no hubieron ningún tipo de modificación en lo que están proponiendo Teresa May para que ellos los apoyen. Así que esa tercera o cuarta votación que vamos a tener sobre este proyecto de plan de divorcio pues probablemente no cuente con suficiente apoyo y veremos si el partido de los conservadores ahora cambia de rumbo a alguien que es pro-Brexit, que sería el señor Boris Johnson, pero eso se lo veremos hacia el mes de junio. Mientras tanto, este fin de semana pues tenemos ya esas votaciones de parlamento, durante esta semana las votaciones del Parlamento Europeo, donde pues tienen que presentarse los representantes británicos y el 2 de julio iniciaría entonces las sesiones de este parlamento, que en teoría el partido de Teresa May, bueno, o su administración quiere solucionar esta situación antes de esa fecha, pues para que no tengan que presentarse sus representantes en el Parlamento Europeo y pues digamos que no sea una traba adicional en este proceso de divorcio. Con respecto a los Estados Unidos, entonces hemos tenido esta idea del garrote y la zanahoria por parte del presidente Trump en temas de comercio. Recuerden que el garrote ahorita en este momento está con China, todas estas sanciones, el tema de Huawei, etcétera, etcétera. Y la zanahoria se dio a conocer el viernes en 9 de la tarde, donde se confirmaba que ya Estados Unidos había alcanzado finalmente un acuerdo con Canadá y México para eliminar los aranceles, las medidas que ellos habían adoptado en contra de los productos estadounidenses por esos aranceles al acero y el aluminio. Esto simplemente pues es la manera como el presidente Trump muestra que por un lado gana una batalla peleando y por la otra gana la batalla consensuando, entonces más adelante no es nada extrañar que en algún momento vuelva y reimponga aranceles a Canadá y a México, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. También el viernes pues ya teníamos el anuncio de que se iba a postergar por seis meses la decisión de imponer aranceles al sector automotriz europeo o a alguna parte del sector automotriz europeo, pero ya el viernes en la tarde también decía Trump que efectivamente él veía que había problemas de seguridad nacional por esas importaciones de autopartes o de vehículos europeos. Así que digamos que aquí se mantiene abierta esta disputa comercial. Le dio seis meses a su asesor comercial o el representante comercial de Estados Unidos para reencauzar las conversaciones con los europeos y evitar unas decisiones arancelares más adelante. Es decir, en el tema del comercio es como su caballito de batalla, como hemos mencionado en algunas ocasiones, es el presidente trader que en algún momento el mercado va avanzando y saca, digamos, una declaración fuerte y cuando el mercado accionario esté bajando entonces él va a sacar una declaración pro mercado. Con respecto al tema de China, nos llamó la atención las declaraciones. Dice que él prefiere no firmar ningún acuerdo que firmar un acuerdo a medias. Como ustedes bien saben, generalmente dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, pues para el presidente Trump no es así en este momento, que está en campaña electoral y él prefiere mostrarse fuerte para que sus partidarios o sus electores, pues mantengan su apoyo en el año 2020. Y por otro lado, en un inusual reconocimiento a lo que los economistas le han advertido al presidente Trump muchas veces, dicen que los aranceles no van a llevar a las empresas necesariamente a los Estados Unidos. Dice que hay otros mercados que puede de alguna manera reemplazar a China, como está el tema de Vietnam y otros mercados asiáticos porque pues tienen una mano de obra más barata y de alguna manera pueden reemplazar esa producción allá. Eso ya se lo habían dicho al presidente Trump, él decía que no era cierto que él iba a llevar la producción a Estados Unidos, pero tuiteó eso precisamente, que él creía que sus aranceles a China iban a desplazar producción de China hacia otros países de Asia, lo cual pues nos llamó la atención porque es algo que él no reconocía durante su campaña. Obviamente este tema comercial es aprovechado por Canadá para decir vamos a acelerar la aprobación del, en inglés, USMCA, que es como se va a llamar ahora el Telecan, en los mexicanos lo denominan T-MEC, pero recuerden que los demócratas en el Congreso de Estados Unidos tienen bloqueado todo este proceso. Las justificaciones de los demócratas son que hay temas de medio ambiente, temas laborales, otros temas adicionales que todavía aún no han sido tratados de la debida manera. Recuerden que en su momento Colombia cuando firmó el Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos bajo la administración de un republicano, el Congreso, dominado en algunas partes por los demócratas, bloqueó la aprobación hasta que tuvieron un gobierno demócrata, es decir, sea cual sea la justificación es muy probable que este acuerdo con México se va a quedar ahí bloqueado indefinidamente. Mientras tanto hoy los mercados accionarios estamos viendo que abren la semana negativamente y aquí pues la prensa está básicamente destacando las implicaciones de lo que son las sanciones a Huawei, varios productores estadounidenses se alejan de Huawei, los europeos estarían aprovechando la situación como para entrar a ser proveedores de esta compañía de China, pero digamos que lo que está mirando el día de hoy es que el sector tecnológico está liderando la caída básicamente por estos cierres de negocios que afectan no solamente a Huawei sino a esas compañías que hacen productos para Huawei, entre los que mencionan también hay temas de Google. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P el día viernes se desvalorizó puntualmente luego de las comunicaciones del medio chino el cual llama al nacionalismo y como tal habla que China debería tomar represalias en contra de Estados Unidos. El día, desde el punto de vista técnico, el S&P frenó su recuperación y se mantiene por debajo de la media móvil de 200 días, pero según el indicador la tendencia sigue siendo relativamente al alza. Por el lado de los futuros, los futuros se desvalorizan el día de hoy puntualmente por mayores tensiones comerciales, puntualmente luego que Google suspendiera los negocios con Huawei que requieran la transferencia de hardware y software, eso después de que Trump incluyera a la compañía en una lista negra comercial. Lo anterior podría generar una crisis en Huawei porque sus móviles quedarían obsoletos porque no podrían realizar actualizaciones ni descargar aplicaciones, sin embargo Huawei se manifestó que para los próximos modelos de sus equipos busca que el sistema ya no sea Google Play sino otra aplicación. Por el lado del dólar, el dólar se debilita el día de hoy, las principales monedas en el mundo muestran un rebote luego del importante fortalecimiento al dólar de la semana pasada. Puntualmente el yen se valoriza, luego que el PIB mostrar un sorpresivo crecimiento del 0.5% ubicándose en 2.1 mientras que el mercado espera una contracción del 0.1. Sin embargo, esto se dio debido a un débil gasto, una fuerte caída también de las importaciones, el cual también genera preocupación sobre la tercera economía más grande del mundo y también destacar que por el lado de diferentes analistas preven que el crecimiento de Japón estaría tocando un techo, por lo cual están anticipando a una leve recesión. La libre esterlina rebota levemente, donde May presentaría una nueva oferta para un Brexit, donde mantiene la salvaguarda sobre Irlanda del norte y no hay cambios en temas fronterizos y Trump en una entrevista con Fox mencionó que los aranceles están causando que las empresas trasladen su producción a otros países, entre esas habla de Vietnam y otros países y que cualquier acuerdo con China no puede ser al 50%. Eso fue todo desde el punto de vista, lo dejo con Comodities con Daniel. Bueno, en Comodities, bueno, lo que es petróleo específicamente, lo importante era la reunión del fin de semana, una reunión técnica de los países miembros de la OPEP, una reunión que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Arabia Saudita, conocida como Yeda. Pues bien, efectivamente los emisarios confirmaron básicamente que el mercado todavía tiene un exceso de producción y que esa razón generaba incrementos en los inventarios de los Estados Unidos, que mientras ellos vean que los inventarios no corrigen a la baja, que ellos van a mantener la producción o esos recortes de producción. Ese primer anuncio lo que hizo fue obviamente respaldar el precio del petróleo y hubo avances, sin embargo cuando uno trata de leer todo lo que estuvo alrededor de esta reunión y las declaraciones que se estuvieron realizando, pues uno le llama la atención que digan que durante la reunión se estuvo evaluando si en la segunda parte del año efectivamente modificaban o moderaban esos recortes de producción, aunque por ahora dicen que no lo mueven y que los inventarios han subido y que ellos no ven problemas de suministro, aunque los mercados son frágiles y ellos van a estar ahí, si dijeron que la única alternativa que estuvieron estudiando para el segundo semestre era aumentar esos niveles de producción. Y segundo, nos llama la atención que hay una noticia en Bloomberg donde dice que Libia ha incrementado sus niveles de producción de 1.2 a 1.8 millones de barriles, que los europeos están comprándole más a Libia para compensar el tema de Irán. Entonces lo que nos está mostrando es que por un lado la OPEP sí discute la posibilidad de que en el segundo semestre moderen los recortes y número dos, hay eventos de corto plazo que habían reducido la producción de la OPEP, estaban generando sobre cumplimiento en las metas de producción que, como en el caso de Libia, se están reversando ya y hay mayor suministro de petróleo en los mercados internacionales. Entonces luego de que uno lee eso, entiende por qué el petróleo el día de hoy, a pesar del anuncio del domingo de que van a mantener los niveles de producción sin modificar, hoy vemos que el petróleo después de alcanzar 63 casi con 50, está en 62 con 50. Desde nuestra perspectiva no vemos por el momento razones estructurales para esperar un incremento del precio de petróleo, a menos que esa situación que hablábamos la semana pasada de los ataques a las instalaciones saudíes terminen generando pues un escalamiento de las tensiones en esta zona del mundo. Recuerden una cosa, hay un país que se llama Yemen, Yemen tiene un problema de una guerra civil interna, los saudíes apoyan a una facción, los iraníes apoyan a los grupos entre comillas terroristas y esos grupos terroristas dejaron el fin de semana específicamente que eran los responsables de los ataques a las instalaciones saudíes. Entonces de alguna manera poco a poco se va aclarando cómo es el tema del involucramiento de Irán en los ataques a Arabia Saudita o a sus instalaciones. Así que estas tensiones continúan, Estados Unidos recuerden la semana pasada movilizó a miembros de la embajada en Irak, que está muy cerca de Irán, lo sacó de allá y algunos creían que esto era como un método o más bien un aviso preventivo de que pueda pasar algo allá, a pesar de que el presidente Trump dice que él no quiere tener un escalamiento bélico con Irán. Alrededor de Trump, y eso ya lo hemos visto en muchos foros, dicen que la línea dura de Estados Unidos está aconsejando que efectivamente hay una guerra. Trump no lo quiere porque no quiere llegar a unas elecciones presidenciales pues justificado bajo un tema de un conflicto bélico. Así que por lo menos no si ellos dan el primer paso. Obviamente como ustedes entienden, si Estados Unidos está respondiendo a una agresión externa, pues eso una a la gente y le da mayor apoyo, pero si es Estados Unidos el que toma la iniciativa, eso no es positivo para el tema de elecciones. Así que solamente esta parte de un conflicto en Oriente Medio por las tensiones que conocemos desde hace mucho tiempo entre Arabia Saudita, Irán y Estados Unidos apoyando a Arabia Saudita, podría generar un incremento adicional del tema del petróleo. Y pasando al tema de renta fija, hoy está todo muy tranquilo. Es un mercado un poco raro porque tenemos que el dólar no se está fortaleciendo generalizadamente, las acciones bajan además, pero en renta fija todo está un poco calmado. De hecho las tasas de los tesoros 10 años suben de niveles del 237 al 240, 239%. Luego tenemos la declaración de un miembro del Banco Central Europeo que hace parte del ala dura de política monetaria, es el director del Banco de Holanda, dentro del Banco Central Europeo, diciendo que la inflación todavía no está en el nivel que ellos quieren, está por debajo. Y que debido a eso ellos van a mantener el impulso monetario. Esto es simplemente la confirmación de lo que ustedes ya vienen escuchando desde el año pasado, que la desaceleración en Europa lo que ha generado en cierta medida es que su Banco Central sea más laxo y mantenga el estímulo monetario por más tiempo o que avise que así va a ser. Hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con Evin y con Raúl para el Informe de Colombia. Buenos días, el viernes fue desarrollo público su indicador de confianza del consumidor. Para el mes de abril este se ubicó en menos 9.6%, muy por debajo de lo que esperaban los analistas de 3.2%, además 10.7% por debajo de lo que fue el mes pasado y 11% por debajo de lo que fue en 2018. Esta caída mes a mes se debió a un deterioro en el índice de expectativas del consumidor y a un deterioro también en el índice de condiciones económicas, básicamente las dos variables que miden como tal el índice total. Además también hubo una caída en la disposición a comprar vivienda y bienes durables, lo cual pues como que refleja este mal dato como tal. Sin embargo pues observamos como una divergencia con lo que fue el dato del PIB en la parte de gasto en donde pues ese indicador, el de consumo total, fue impulsado precisamente por el consumo interno de los hogares y esto pues no se ve reflejado como tal en la encuesta en este mes. Según Luis Fernando Mejía, director de EFE Desarrollo, las discusiones que hubo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo y como todos los temas políticos con respecto a las objeciones de la JEP pudieron haber afectado como tal la evaluación de la confianza, generando como unos ruidos con esta, por lo que pues es bastante lógico también pensar esto, dado pues los datos como les decía de PIB, que no reflejan como tal este mal indicador, para los demás meses pues esperaríamos que este volviera a reactivarse y se ubicara en terreno positivo. Eso fue todo por las noticias de Colombia, pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap se debilitó el día viernes, aunque mantuvo los 1500 puntos a cierre de mercado, afectado por este difícil entorno para el mercado de renta variable en el mundo, teniendo en cuenta una mayor aversión al riesgo. El día de hoy el Colcap podría mantener este comportamiento, aunque consideramos que hay que monitorear muy bien los 1500 puntos, donde en caso de una ruptura podría tener espacio hasta los 1480 puntos, el cual es la media móvil de 200 días. Por el lado del punto de vista técnico tenemos la acción de Banco de Bogotá, la cual ha sido de las compañías en el mes que menos se ha desvalorizado, se ha mantenido sobre los 68.500 pesos fue el cierre del día viernes, el cual consideramos que desde el punto de vista fundamental los resultados serán positivos, teniendo en cuenta que es la entidad financiera que ya realizó la mayor parte de sus provisiones, por lo cual el tema de provisiones disminuirá considerablemente y también esperamos una mejor dinámica por el lado de la cartera. Mantenemos nuestro presupuesto objetivo en Banco de Bogotá sobre los 71.000 pesos. Finalmente tenemos la acción de Preferencia del Banco Colombia, la cual teniendo en cuenta este entorno retador para el mercado de renta variable, demostró una desvalorización el día de ayer y según el indicador, el día viernes y según el indicador técnico podríamos observar un posible cambio de tendencia sobre la especie, opacando los buenos resultados financieros para la compañía. A pesar de lo anterior, en el momento de que el indicador nos muestre que la tendencia es al alza, posiblemente mandamos una recomendación de compra donde mantenemos nuestra buena perspectiva sobre los fundamentales de la compañía. También cabe destacar que ANIF volvió a mencionar acerca de la venta de CENIT, el cual el Estado podría recaudar alrededor de 9.5 billones de pesos, el cual para Ecopetrol es negativo de esta noticia, ya que CENIT es de los segmentos más importantes por el lado de transporte de crudo. Eso fue todo desde el punto de vista accionario, lo dejamos con dólar con EDI. El día viernes se registró un nuevo máximo en la tasa de cambio, además cerró precisamente en ese nuevo máximo desde 2016, desde inicios de 2016 en 3.321.99 pesos por dólar, aumentando así 0.73% con respecto a la jornada anterior y con un monto importante de negociación de alrededor de 1.230 millones de dólares. Este comportamiento se dio precisamente por un fortalecimiento en ese día del dólar americano y pues apoyado también por unas leves caídas en los precios del petróleo. Técnicamente continuamos viendo la tendencia alcista, sin embargo no descartamos que se mantenga como una lateralidad alrededor de esos niveles, también dependiendo mucho de lo que suceda con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que si continúa podría seguirse fortaleciendo el dólar y seguir aumentando la tasa de cambio. Aún no esperamos que éste llegue a niveles máximos históricos pues hasta el momento. Con respecto a renta fija local, la curva de test en pesos tuvo comportamientos mixtos dentro de sus referencias, tanto la parte corta como la larga tuvieron desvalorizaciones en la jornada anterior, mientras que la parte media tuvo desvalorizaciones. Particularmente los test a 2024 se valorizaron un básico y cerraron en 5.84%, mientras que los test a 10 años no presentaron cambios y cerraron al 6.53%, como ha sucedido como en las últimas jornadas con esta referencia. Por su parte los test denominados en UER tuvieron desvalorizaciones leves de 0.67% básicos en promedio. Con respecto a la corporativa se operaron alrededor de 23 mil millones a través de bolsa y 990 mil millones por OTC. Lo más transado en esta ocasión fue IPC con vencimiento 2020, seguido de tasa fija un año. Un cambio pues entre lo que se venía viendo en las últimas jornadas, quizás con algunos inversionistas o con algunos portafolios tratando de cubrirse con respecto a este indicador. Eso fue todo por el informe de hoy, los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias. 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 Gracias.